La Alcaldía de Valledupar ordenó la suspensión preventiva de la obra en el Cerro Hurtado. Luego de la visita de un equipo interdisciplinario de la Oficina de Planeación que encontró infracciones urbanísticas en el Cerro Hurtado, el gobierno del Melo Castro a través de la Secretaría de Gobierno decidió la suspensión preventiva de la obra que se adelantaba en esa zona de la ciudad. Es de destacar que el alcalde Melo Castro sostiene su decisión administrativa de mantener protegido el bosque seco tropical del Cerro Hurtado. Vale la pena indicar que desde la personería de Valledupar se elevó la solicitud de suspensión de la obra hasta que no se pronuncie de fondo el Honorable Tribunal Administrativo del Cesar. Teniendo en cuenta que en la actualidad hace tránsito una demanda o acción popular individualizada, el acuerdo con el personero municipal de Valledupar, Silvio Alonso Cuello Chinchilla, está encaminada a la protección de los derechos e intereses colectivos de los ciudadanos valduparenses, buscando evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre todos los cerros de la ciudad. La orden de suspensión establece que la obra se encuentra sellada de manera preventiva a partir del 25 de febrero de 2022, medida policiva que implica la suspensión inmediata de la actividad de construcción y o demolición, tomada para evitar el daño irremediable a la integridad urbanística del municipio de Valledupar. El inspector de policía de manera provisional o de manera preventiva realizó una suspensión de obra. La suspensión de obra no quiere decir, no es una decisión como tal, sino es una medida como se manifestó anteriormente, una medida provisional con el fin de realizar las investigaciones más a fondo con las entidades que tienen que ver al respecto. Nos dimos cuenta que la obra que se está realizando cuenta con una licencia urbanística, expedida por la curadoría número 1 de Valledupar. Por tal razón, combinamos a la oficina asesora de planeación, que en compañía de un equipo interdisciplinario, realizara la visita técnica con el fin de verificar si habían presuntas infracciones urbanísticas y a fin de realizar el trámite correspondiente. Y la oficina asesora de planeación emitió un informe en relación con la visita realizada, donde pues avizoran algunas falencias. Egresado Sena, homóloga tu título en área andina y sé profesional en una institución acreditada en alta calidad multicampus. Matrículate al 320-350-3940. Matrículate al 320-350. Matrículate al 320-350.